¡Hey! ¿Qué pasa, navidules? Soy DimasCorpion y bienvenidos a este tutorial en el cual veremos cómo grabar tus partidas con The X-Story. Mientras se me baja China Rising, pues estoy grabando este tutorial. Abrimos The X-Story, aquí está. Yo solamente lo uso para grabar Battlefield 4, como ya podéis ver aquí, ya que el programa que normalmente uso para grabar todo es PlayCloud 3. Muy buen programa. La única cosa es que no graba Battlefield 4, no sé por qué. Porque esto es cosa de DICE, de los putos archivos de Battlefield 4, que no dejan que grabe PlayCloud. Porque Battlefield 3 se me grababa de puta madre. Y aquí es que ni siquiera se me inicia el juego, se me crasea directamente. Tengo PlayCloud activo, se me crasea Battlefield 4. Así que tengo que, pues, grabar con The X-Story. Busqué muchas alternativas a PlayCloud. Action Mirror les dijeron que era muy bueno, pero me graba a 2 FPS, no tengo ni puta idea por qué. Así que me conformo con The X-Story. Buscando por los foros encontré los códecs perfectos para grabar, porque los que te vienen por defecto son una puta mierda. Y así que esta es la razón por la que hago el tutorial. Porque los tutoriales que hay por ahora, los que yo he visto, básicamente, de The X-Story, es un poco basura, porque te recomiendo en Kodaks que luego grabas fatal. Y bueno, pues, vamos a ver el programa. Este canal, este no se toca siquiera. Vamos aquí, aquí si quieres cambiar los colores de los números de fotogramas por segundo que vais a ver. La carpeta donde vais a guardar vuestras partidas, vuestras grabaciones. Aquí configuráis el teclado, con qué botón queréis grabar. Simple, no voy a explicaros aquí media hora como los demás. Aquí hay un tutorial de 20 minutos. Vamos a hacerlo rápido. Y aquí está la parte importante, que es la configuración del vídeo, del códec. Por defectos viene de X-Story, pero he probado todos estos. Es una puta basura, puta mierda. Y el mejor, que me han dicho que usara, es Lagarith Lossless Codec. El puto amo, dicen que es el puto amo. Hay otro que es Divox, pero no es tan bueno como este. Este graba de puta madre. Ni siquiera notas que estás grabando mientras juegas. Y si nos vamos aquí, pinchamos, tenéis que poner esto. Activar Use Multithreading. Y el modo YV12. Nada de RGB, no sé. Me han dicho que usara esto. Y pues yo lo he usado. Y 30 fotogramas por segundo. Porque YouTube creo que reproduce a 20 o 25. Y el formato AVI. No pongáis esto, que es una basura que no os va a reproducir si quería el vídeo. Y yo lo que hago es que mi pantalla es a 1080, pero yo grabo a 720. Porque, pues, paso de subir a 1080. No sé. Aparte, con 720p pesa menos. Y de todas formas se ve bien. Y ya está. Aquí no se toca nada más. Vamos a la parte de sonido. Aquí, si por ejemplo, como yo usáis auriculares por USB, ponéis USB Headphone Set, altavoces. Por defecto creo que te viene esto. Esto está bien. Y si quieres el canal de micrófono, vais a... Creo que por defecto os viene solo un canal. Si quieres poner el segundo, le dais a más. Se activa esto. Pones el micrófono USB. Y lo único es que a mí no se me graba el segundo canal. Por más que he probado de todo, solo se me graba el primer canal. Aunque aquí ponga micrófono, aquí ponga altavoces. Nada. Se me graba o el micrófono o esto. O el sonido del juego. No sé. El segundo canal no se me graba. Dicen que hay que probar con otro reproductor. O con el programa con el que editas los vídeos. Pero nada. No sé. No hay segundo canal. Y esto es lo único que no me gusta. Así que tendría que buscar alternativas. Porque PlayCloud te grababa el sonido en una pista de audio. El sonido del juego. Y el sonido del micrófono te grababa en otra pista de audio. Así que podías editarlo todo por separado. Y eso me gustaba muchísimo. Incluso Action Mirrors creo que tiene lo mismo. Pero en fin. Action Mirrors me va como el culo. Así que tengo que usar esto. Otra alternativa es que. Puedes ponerle la grabadora de sonido que te viene de Windows. Que te viene por defecto. Aquí le das a grabar sonido. A grabar micrófono. Y le das a grabar con Deck Story. Pero mucho rollo. Porque luego tienes que sincronizar el sonido. Así que. Hay que joderse. Y seguir buscando. Por qué no se me graba el segundo canal. A lo mejor. A vosotros os pasa lo mismo. Porque me he informado que a mucha gente le pasa eso. Y que no se le graba el segundo canal. Pero en fin. Como yo no tengo solución. Solo os puedo recomendar este codec. Lagarys Lossless Codec. Lo dejaré en la descripción. Así que bajároslo. Lo instaláis. Y nada más. No tenéis que tocar nada más. Joder. Con las putas motos. En fin. Esto es todo compadres. Compadres. Así que. Espero que os haya servido. Y ya está. Venga. Hasta luego.